¿Por qué Charlie Núñez se refiere a usted como colega o Charlie Núñez es abogado o usted es otra cosa que no conocemos que comparte con Charlie Núñez creo que se refería a que éramos colegas con usted Ferreira bueno, bueno, está bien pero después lo vamos a explicar después se lo podemos preguntar no es necesario que nos incriminemos al aire por supuesto, colega pero bueno, con Domingo Rondina vamos a tratar de hablar de cuestiones que tienen que ver con algo más serio, pero antes para introducir en el tema, déjenme leerles algo que tiene que ver con un comunicado específicamente del espacio grande, el espacio grande es justamente un lugar un espacio electoral en el cual se cosecharon 4.508 votos pero entre 6 listas la más votada fue la que conducía Luz Balbastro, una ex precandidata aconsejala por la ciudad de Santa Fe, dice el comunicado en el día de ayer hemos acompañado un escrito al tribunal electoral y a modo colaborativo en virtud de las tareas que se vienen desarrollando en el escrutinio definitivo al solo interés que se resuelva la participación de la alianza aplicando de igual modo y criterio al último antecedente eleccionario de 2015 el antecedente más inmediato es bueno, nombra justamente una especie de trámite al auto 0695 del 6 de mayo del 2015 y dice que el tribunal electoral de Santa Fe realizó una interpretación sistémica con la aplicación de los principios generales a supuestos particulares ya ha acogido situaciones idénticas a la presentada hoy con nuestro espacio esto está seguramente en este lenguaje jurídico un poco intrincado tal vez pero tiene que ver con lo que vamos a hablar y tiene que ver quizás con algún intercambio de posturas en este sentido doctor ¿qué hay para decir en esta situación? ¿cuáles son los votos que se toman en cuenta para que se decida si un precandidato se transforma en candidato o no? bueno tenemos el problema de que la ley 12.367 que es la que regula este aspecto de las primarias una ley provincial es muy confusa está mal redactada y se presta a diferentes interpretaciones parecería decir que hay un umbral externo que deben cumplir los partidos todos los partidos de obtener el uno y medio de los votos respecto al padrón pero que además las listas que quieran desde ese partido llegar a la general obviamente mezclándose entre ellas como corresponde por sistema pero las que quieran avanzar hacia las generales tendrían que haber obtenido además de lo que obtuvieron como partido obtener como lista el uno y medio de los votos emitidos o sea claro tendrían que tener un piso en ese sentido tanto las listas como los candidatos integrantes o sea es un doble umbral el que parecería fijar la ley como esta situación se prestaba a diversas interpretaciones y surgieron muchos problemas en 2015 el tribunal dictó algunos fallos lo que pasa es que lo que fue en 2015 que había tantos líos y hubo el tribunal electoral funcionaba con muchas dificultades y muchos problemas hubo algunas sentencias contradictorias o algunos autos contradictorios en ese momento pero el tribunal esbozó en aquel momento una interpretación que decía que cuando había varias listas en un partido tenían que juntar entre todas el uno y medio del padrón y en cambio cuando había una sola lista en un partido alcanzaba con que esa sola lista junte el uno y medio de los emitidos bien a la vez ¿no generaba una desigualdad eso? pregunto generaba una desigualdad si vos querés en el sentido de que le hacía le exigía más a los que tenían más de una lista exacto bueno esa fue la interpretación que se estableció en 2015 los autos o sea las sentencias son las 686 del 4 de mayo que rechaza que pase adelante una lista de diputados que no alcanza el uno y medio del padrón teniendo teniendo más que los emitidos la de el auto 693 que establece que debe computarse sobre el uno y medio de los emitidos y el 695 que dice que esto también se hace en concejales uno y medio de los emitidos cuando hay una sola lista bueno la verdad es que esa situación con todo lo que implicaba en el 2015 que no era la categoría más atractiva sino que la más atractiva era gobernador intendente bueno esta discusión llega a nuestros días y nos encontramos acá en Ciudad de Santa Fe pero en todas las ciudades grandes está habiendo problemas en la Ciudad de Santa Fe nos encontramos con que Barrio 88 tiene una sola lista su candidato Guillermo Jerez obtuvo 3.800 votos el umbral según padrón es 4.500 no llegaría al padrón pero el umbral de lista es 3.200 llegaría al umbral de lista claro por otro lado tenemos a Alianza Espacio Grande que obtuvo entre todas 4.600 creo 4.508 bueno 4.508 pasaron el umbral de padrón pero la lista más votada ahí obtiene 1.800 votos exacto entre 6 listas había 6 listas la más votada que es la de Balbastro obtiene 1.800 votos entonces ahora el tribunal está paralizado el escrutinio a la espera de definiciones del tribunal sobre qué listas pasan en Consejo de Santa Fe porque no se deciden qué van a hacer con esta cuestión si les van a aplicar los dos umbrales y entonces no entra ninguna de las dos si le van a pedir que prevalece el umbral partidario aunque no alcance en el umbral de lista y entonces pasaría Balbastro y no pasaría Barrio 88 o al revés prevalece el umbral de lista pasa Barrio 88 y no pasa Balbastro 3 escenarios posibles 3 escenarios posibles se imaginan que si pasa Barrio 88 van a decir ah pero entre todos los de Espacio Grande teníamos más votos si pasa Balbastro y no Jerez van a decir che Balbastro con 1.800 votos y se queda fuera Jerez con 3.800 o sea las dos interpretaciones son problemáticas es fruto de lo anterior es fruto de los comandos que se han ido sucesivamente dando a través de las decisiones electorales que se han tenido las grandes contradicciones que hubo en 2015 en el tribunal electoral también en 2013 pero también producto de una pésima ley porque digámoslo acá los principales responsables son los legisladores que redactaron mal esa ley entonces esa ley que está tan mal redactada está trayendo estos problemas y obviamente estoy convencido que eso se va a corregir antes de la elección de 2019 pero en este momento está muy complicado ese tema y se está esperando una resolución de tribunal electoral que quizás siga con los precedentes en cuyo caso debería pasar barrio 88 y no Balbastro o sea parte de los precedentes y decida algo nuevo ahora le pregunto totalmente desde y cayendo en un lugar como un periodístico desde la absoluta ignorancia ¿es posible cambiar esta jurisprudencia? ¿existe la jurisprudencia electoral? ¿es posible hacerlo ir a contramano de los antecedentes? en Argentina no hay sistema de precedente como uno ve en las películas yankee que están discutiendo un tema y alguien dice acá hay un precedente y todos dicen ah bueno entonces no ya no hablamos más acá en Argentina eso no existe no funciona así nuestro sistema es un sistema de control de constitucionalidad difuso los tribunales pueden apartarse de sus propios criterios y todo ahora sí es cierto que el precedente tiene una gran importancia claro porque los políticos los dirigentes los candidatos cuando entraron a competir previeron un determinado escenario y si yo trabajo en vistas de que con varias listas puedo juntar y llegar o con una sola lista me va a ir mejor que con varias listas yo actúo de acuerdo a una presunción que me generó un precedente entonces por eso es importante que los precedentes se mantengan claro que el tribunal tiene derecho a contradecirse pero también es cierto que eso provoca una gran incertidumbre política y lleva a la gente a pensar si el tribunal está actuando realmente con la justicia propia de un tribunal o está siendo influido partidistamente o partidariamente una de las últimas consultas doctor hasta cuando hay tiempo según el cronograma electoral de que se expida el tribunal porque en un tiempo más va a empezar la nueva campaña para las elecciones generales cómo sabe Jerez o cómo sabe Balbastro si tiene que empezar o no su campaña bueno todo se tiene que resolver en la semana venidera o sea en el día de hoy hay que terminar el escrutinio ya estaban casi terminados todos los departamentos se congeló el escrutinio en Maciel departamento San Jerónimo porque hubo un problema con una impugnación sobre los votos anulados pero digamos el escrutinio debería terminar esta noche ahí se dice de todos los pueblos quién pasó y quién no pasó vamos a tener algunos cambios va a haber impugnaciones sí siempre hay algunos cambios en el escrutinio definitivo yo esta mañana entiendo que que hubo algunos en donde había pequeñas diferencias y se fueron modificando pero esta noche también se dirán entonces quiénes son los que pasan y ahí vendrán las impugnaciones las contestaciones a las impugnaciones la decisión final del tribunal electoral y ahí ya quedan proclamados la semana que viene los candidatos y ya pueden prepararse para la campaña que formalmente empieza un mes antes de las elecciones generales bueno y apelando a su interpretación esta si es la última recién lo mencionamos fuera de cámara este escrutinio definitivo al lado del último que pasamos es Disney no por supuesto primero que el operativo electoral vamos a reconocer el tribunal electoral está funcionando mucho mejor la secretaría electoral provincial está funcionando mucho mejor hay funcionarios calificados que dedican mucho trabajo y en ese sentido hay que felicitar el operativo electoral fue bueno hay menos categorías de votación así que hay menos lío hay menos proximidad entre ganadores y perdedores con lo cual hay menos problemas pero sigue habiendo dificultades producto de que el sistema electoral de Santa Fe necesita mejores leyes y pensarlo de otra manera Domingo Rondina muchísimas gracias gracias a usted colega bueno como no muchísimas gracias el doctor Domingo Rondina colega de Charlie Mío que nos vino a echar un poco de luz sobre la cuestión electoral el conteo definitivo de votos gracias